Los padres de familia de la Escuela Nuna 1723 de Laguna Cristo Rey del Distrito de Loreto se manifestaron esta mañana frente a la Dirección Departamental de Concepción. Exigen la recontratación del director y profesor de quinto y sexto gradado de la institución, el profesor Hugo Villalba. A esta manifestación se sumaron directivos locales de la OTEP-ECN. A respecto hablamos con Cristino Oñamandú, padre de familia, y Miller Cristaldo, docente agremiado a la OTEP. Nosotros veníamos denunciando la crisis educativa y esta pandemia vino a desnudar lo que es la educación paraguaya, la falta de voluntad política de las autoridades y el gobierno actual, una de más. Y esta pandemia desnudó la realidad de la educación paraguaya, también la salud. Mucha plata se robó en este tipo de pandemia. Hubo promesas que se va a invertir por educación, por la salud. Y ahora que estamos volviendo a clases presenciales, no es eso la realidad. Sigue habiendo instituciones públicas sin mobiliario, sin infraestructura, sin alimentación escolar, kit de materiales que llegan de mala calidad. Los bolígrafos no escriben, el combo que viene no tiene lápiz de papel, son violentados por el camino. Son irregularidades que tenemos en educación actualmente. Y ahora la resolución 115, que establece la fusión de los grados, los multigrados, plurigrados, y eso nosotros rechazamos categóricamente, ya que atenta el derecho del niño, de los jóvenes, de la comunidad educativa. La comunidad educativa no fue consultada drásticamente y arbitrariamente desde la dirección departamental con los supervisores. Y el Ministerio de Educación y Ciencia, ellos mismos están arbitrariamente, drásticamente, llevando a cabo este plan. Y nosotros no estamos de acuerdo como organización, porque atenta también la estabilidad laboral de los compañeros docentes, el derecho de los niños y jóvenes en la escuelita pobre, en los colegios pobres. Ahora, este sistema que usted está denunciando, Milner, sobre la implementación del plurigrado, también estaría atentando contra las diferentes instituciones educativas más precarias de las zonas rurales. Así mismo es. A nivel concesión tenemos varias instituciones precarias, colegios, y también dentro de la ciudad. Existen instituciones educativas precarias con muchas necesidades a nivel país. Esta actividad que estamos haciendo acá, en varias regiones, en varios departamentos estamos haciendo. Y los compañeros docentes, dirigentes y la comunidad educativa están saliendo y vamos a tener una movilización en frente del Ministerio de Educación y Ciencia el 10 de marzo. Y ahora, esta situación con algunas instituciones que estarían quedándose sin rubro, algunos docentes, Milner. Sí, esta es la comunidad de Laguna Cristo Rey que se desvinculó a un docente, a un compañero que estaba llevando quinto y sexto grado, más la dirección, y se le desvinculó a ese compañero y la comunidad educativa estaba presente ahora reclamando ese derecho a que se le, por lo menos a que ese compañero se pueda ocupar otra vez ese cargo en forma interina y después para que se le pueda confirmar en su cargo. Los niños, los grupos, siempre están allá los rubros, los jugadores, ellos, cada vez que se le descaparon oye, devolver los jugadores, oye, jamás con toda la normalidad. Cada vez que se le descaparon, como antes, entonces llegan más a los recuperadores rubros, también los docentes, ni vinculados, pues. ¿Pendepecuititi respuestas sino por parte de la autoridad y la pendepecuiti? director de departamental no sé la recontratación del director el profesor de quinto y sexto grado de la institución allá sí señor con todo normal el año pasado en caso de que en la pereco y respuesta procediste la medida de la pérdida sí, claro, procura pero ya está en la regora de familia dejad de la lucha y no dejad de escapar con la oputada porque un docente se va a dar 5 de grado y ya tú vas a aprender de la pérdida y que